Decretos Divinos del Rayo Azul Decreto del Manto de Luz Amada presencia de Dios, yo soy en mí. Agradecidamente reconozco en mi mente y acepto en mis sentimientos la realidad viviente de tu manto de sustancia luz electrónica envolviéndome en un aura resplandeciente de protección, siempre expandiéndose. Desde dentro de tu corazón cósmico yo siento la pulsación de la llama de la divinidad, la presencia del Cristo irradiando a través de mi conciencia, a través de la cual fluyen todo el tiempo las virtudes, cualidades y bendiciones desde Dios y desde sus mensajeros, para mí y a través de mí para toda vida en todas partes. Yo también reconozco y acepto la poderosa armadura de luz y el ímpetu invencible de la fe tan amorosamente ofrecida para mí por el Arcángel Miguel y mi propio Ángel de la Protección. Y con la convicción amorosa del Señor Miguel, yo soy decretando, la luz de Dios es siempre victoriosa, la luz de Dios es siempre victoriosa, la luz de Dios es siempre victoriosa. Yo soy uno con la luz de Dios, y yo soy la luz de Dios en manifestación para la bendición del bien en todos y todo lo existente alrededor. Yo soy uno con la luz de Dios Y yo soy la luz de Dios en manifestación Para la bendición del bien en todos y todo lo existente alrededor Yo soy uno con la luz de Dios Y yo soy la luz de Dios en manifestación Para la bendición del bien en todos y todo lo existente alrededor Dios está en el control donde quiera que yo soy Dios está en el control donde quiera que yo soy Dios está en el control donde quiera que yo soy La armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección Yo soy aquí y ahora invocando la asistencia adicional Del magnificente primer rayo de Dios De los amados Hércules y la Santa Amazona Del amado Señor Miguel Del amado Señor Conrad Del amado Mika y el amado Morsha Para que mantengan esta actividad de luz sostenida alrededor mío y en mi mundo A fin de que solamente la voluntad de Dios Pueda manifestarse en todas mis actividades En todos los lugares y todo el tiempo Esto está cumplido Conforme a la voluntad y la ley del único soberano y todopoderoso Padre Creador Círculo de Protección Yo soy el círculo mágico de protección a mi alrededor Que es invencible Que repele todo elemento perturbador Y todo peligro que intente penetrar para perjudicarme Yo soy la perfección en mi mundo que es autosostenida Manto de luz Yo soy Yo soy Yo soy La victoriosa presencia de Dios omnipotente Que me envuelve en mi llameante y brillante manto de luz Blanco cristal refulgente Que me mantiene protegido Invisible e invulnerable a cualquier creación humana errónea e imperfecta Aquí, ahora y para siempre Cruz de llama azul Amada presencia de Dios Yo soy en mí Y amado Arcángel Miguel Yo soy amándoles Aquí, ahora y por siempre Amado Señor Miguel Envía tus ángeles con sus espadas de llama azul Para que corten y liberen 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 A todos los servidores de la luz de Dios que estén en posibilidad y en ley Especialmente a la generación de jóvenes y a sus padres A todo lo Muchoifting es sin suficiente A nuestros vehículos físico A nuestros vehículos físico A nuestros vehículos físico A nuestros vehículos físico, etérico, mental inferior y emocional A nuestras auras, mundos, actividades y asuntos, de todo aquello que no tiene origen divino, en, a través, alrededor o dirigido en contra de nosotros. corten y liberen, 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 corten y liberen. De toda línea de fuerza que nos conecte con cualquier imperfección que sea, y envía tu llama azul para disolver cada línea de fuerza hasta el final. Coloca tu cruz de llama azul frente a nosotros, detrás de nosotros, a cada lado de nosotros, arriba y debajo de nosotros. Sellanos, 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 dentro de tu cruz de llama azul. Aquí, ahora y para siempre. Así lo decretamos en el más sagrado nombre de Dios que yo soy. Amén. Purificando con los poderes del fuego sagrado azul y violeta. Amada y poderosa presencia yo soy. Amada y poderosa Astrea y sus ángeles de la pureza cósmica. Amado Arcángel Miguel y sus ilimitadas legiones de espada de fuego azul. Amado Arcángel Miguel y sus ilimitadas legiones de espada de fuego azul. Amado planeta, corten y liberen, corten y liberen, corten y liberen toda atadura, ligadura o efluvia destructiva. Y liberen a nuestra amada Gaia y nuestro amado planeta. Cerquen y disuelvan, cerquen y disuelvan, cerquen y disuelvan, cerquen y disuelvan todo lo erróneo e imperfecto que no tenga origen divino. Amado Arcángel Saquiel, colmen todo el planeta con la victoriosa llama violeta de Dios, hasta transmutar todo lo erróneo e imperfecto y cumplirse únicamente la voluntad de Dios. En el nombre de la vida yo soy, acepto esto cumplido y realizado conforme la voluntad del único soberano y todopoderoso Padre Creador. Yo soy la fe iluminada de los amados Arcángeles Miguel y fe, y ellos refuerzan esta fe en mí a cada hora. Decreto al Elohim Hércules Yo soy la voluntad del amado Hércules, y yo soy uno con su divina irradiación. Yo soy la voluntad del amado Hércules, y yo soy uno con su paz cósmica. Yo soy la voluntad del amado Hércules, y yo soy uno con su poder cósmico, y él refuerza esta voluntad a cada hora. Yo soy la protección del amado Hércules, y yo soy uno con su divina irradiación. Yo soy la protección del amado Hércules y yo soy uno con su paz cósmica. Yo soy la protección del amado Hércules y yo soy uno con su poder cósmico y él refuerza su protección en mí a cada hora. Yo soy la fuerza del amado Hércules y yo soy uno con su divina irradiación. Yo soy la fuerza del amado Hércules y yo soy uno con su paz cósmica. Yo soy la fuerza del amado Hércules y yo soy uno con su poder cósmico y él refuerza su fuerza en mí a cada hora. La voluntad de Dios La voluntad de Dios es el bien, la voluntad de Dios es felicidad, la voluntad de Dios es paz, la voluntad de Dios es pureza, la voluntad de Dios es equilibrio, la voluntad de Dios es luz, la voluntad de Dios es bondad, llamados están, convocados serán, unidos andarán, la tierra recorrerán, la victoria conquistarán. Oh Maestro Morsha, que brille sobre nosotros tu escudo, posa sobre nosotros tus ojos, guíanos a todos nosotros con tu mano. Oh Maestro Morsha, la señal recibimos, la flecha el camino indicó, a nosotros nos corresponde escoger, avanzar o retroceder, este es un verbo que no queremos saber. A tu orden avanzaremos, a tu señal creceremos, con tu bandera brillaremos, con tu rayo venceremos. Oh Maestro Morsha, unidos estamos, en ti confiamos, a tu espada nos entregamos y tus pasos marchamos. Oh Maestro Morsha, nuestro número aumentamos, tu voz esparcimos, a todos llamamos, tus pasos escuchamos, la victoria proclamamos. Amén. Te amo allí en donde estés, te amo Padre por sobre todas las cosas. Amén.